Esto va exclusivo para gentebacana.net con el biónico Bueno señores, esto está increíblemente bueno porque en la sala de fuera de serie está este hombre que está súper pegado Y si decimos Ángel Ariel, usted va a decir, ¿Quién es ese pebé? Dios mío tan inocente, Ángel Ariel Un hombre muy lindo, ¿verdad? Ahora, el príncipe Baru que está matando la liga señores en el género urbano Se levantó tempranito, vino desde los alcarrizos y dijo, voy para Color Visión afuera de serie A presentarles el público maravilloso, el timón y todo lo que estoy haciendo para ellos Bienvenido al programa Hola Ariel Ariel, tú respondes por Ariel o ya tienes que pensarlo A mi mamá le respondo todavía Todavía, ¿por qué el príncipe? Primeramente, antes que todo, muchísimas gracias a Dios, ¿tú me entiendes? Por dame la oportunidad de que ustedes me den en este espacio Que este espacio es sumamente muy popular, gracias a Dios Y segundo, gracias a mi público por dame todo el apoyo O de Ariel, Ariel, Ariel tranquilo No, no, tú te llamas Ariel, pero ¿por qué te pusieron el príncipe? ¿A qué príncipe tú te pareces? Oh, lo del príncipe Baru, el príncipe Baru es porque a mí me va una reina Mi papá es un rey y es obvio, tiene que salir un príncipe Ay, qué lindo, ahí está ¿Y Baru? Baru, lo de Baru viene, tú sabes que nosotros venimos de Barrio Pobre Y nosotros, tú sabes que a nosotros siempre allá en ese entorno Siempre no... Le ponen un sobrenombre, un apodo Exactamente, y me pusieron Baru y me quedé con el príncipe Baru Ah, pues muy bien, me gustan tus lentes, está muy lindo, señores Gracias, gracias Está a la moda, muy a los hay, ¿verdad? Lizy, sí Cuéntame, me dijiste que te acostaste anoche a las tres y pico de la mañana Grabando un nuevo tema Sí, sí, estábamos en el estudio grabando con mi manito Moza en la par Un saludo que está, él está viendo fuera de serie Saludito para ti, manito A mí me gusta la cola de Moza Sí, estábamos trabajando y salimos casi entre las cuatro de la mañana Pero sabía que tenía compromiso para fuera de serie y estoy aquí cumpliéndolo Te lo agradecemos bastante Mira, quiero aprovechar Te dije que el género urbano empezó con millones, miles, cientos de exponentes Pero solo dos o tres que tienen calidad, se han mantenido entre ellos esta Mozart Que tiene una calidad musical impresionante A mí me gusta mucho la música de Mozart, particularmente Improvisa y rima súper bien, hace un excelente trabajo Y dos o tres más que han sellado su, tienen su sello personal como el caso del lápiz y otros más Pero de verdad que para mí es un fenómeno lo que está pasando contigo en este momento Porque todo lo que bailan dembow, todo lo que está sonando en este momento es tu música Todo el mundo quiere bailar tus temas Es pegajoso Es muy pegajoso, muy contagioso Y no sé, ¿qué ingrediente adicional tú le pusiste a la música urbana Para que la gente la quisiera escuchar bailar y sea tan contagiosa? Oye, a mi música yo siempre le pongo mucho amor, mucho trabajo y mucho manejo Que mi manejo, gracias a Dios, es un manejador increíble Saludo para ti, Carlos Bautista Pero ¿qué diferencia tu música? ¿Qué tiene de diferente dentro del mismo género para que tenga esa pegada, esa acogida De la que todos hablamos y todos sentimos? Algo real es, el que es real permanece y nunca, nunca pasa de moda ¿Me entiendes? Si tú eres real, tú vas... Hay que ser auténtico, eso es... Único, único, hay que ser real ¿En qué te inspiraste para este tema? El timón El timón Acelera, acelera Acelera, acelera ¿Y el que está sonando ahora? El timón, ese es el tema nuevo mío que estamos promocionando Que esta semana le vamos a hacer el video con Dios por delante No se lo pierdan por el príncipe Baru HD ¿Qué te inspiró? Ah, lo que me inspiró, oh Lo que me inspiró a hacer, acelera Yo estaba elaborando mi producción que viene con 12 temas Ya habían como 4 temas grabados y estamos eligiendo cuáles que vamos a soltar Y me inspiró, acelera, vamos a soltar, acelera Y mira, ahí está sonando, vamos a acelera Y de verdad que atinaste muy bien porque a la gente le fascina ¿Desde cuándo estás cantando? ¿Cuántos años llevas ya? Esa pregunta me la hacen entre los lados y no me lo quieren creer Porque yo tengo más de 10 años haciendo música Es verdad Haciendo buena música O sea que lo tuyo no es improvisado Eso es un trabajo que estás esperando el momento Su momento de suerte Sí, 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 pueden buscarme por YouTube Y pueden darse cuenta que no soy nuevo en esto Tengo mucho tiempo, gracias a Dios, trabajando Buena música Señores, nos vamos a una pausa comercial Y cuando regresemos vamos a bailar Esta música que está bien contagiosa del Príncipe Baru No se vayan, ya regresamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!